Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hace muchísimo tiempo que llevo preparando este vídeo y ya puede salir a la luz el mejor inventario que he tenido nunca. Un inventario que está repleto de skins que quiero que veáis y que como digo me ha costado un montonazo de tiempo porque he intentado buscar las mejores skins con el mejor estado y yo creo que ha quedado un inventario increíble. Y quiero que me digáis en los comentarios cuál es vuestra skin favorita de todas las que van a salir y qué skin os gustaría que consiguiera en un futuro. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver ese inventario. ¡Let's go! Y ahora sí que sí, vamos a empezar a enseñar mi inventario. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Primero voy a enseñar las armas que tienen más valor, luego por supuesto los cuchillos con su combinación, este guantes. Y por último, disculpad, os voy a decir por qué mi inventario vale tanto y en qué puesto estoy de todo el mundo en cuanto a inventario de CSGO. Así que vamos a ello. Primero vamos con los rifles y os voy a enseñar el arma más cara de todo mi inventario que es esta M4A4 Hole. Está Traff Factory New. Tiene muy buen float y aparte es un arma que no está falsificada. Para recordar que en vídeos anteriores os dije que hubo un momento en el que se podían falsificar armas y hay muchas con el mismo float en plan que son copias. ¿Vale? Este arma es original. No han hecho nunca una copia de ella y por ello su valor es de 3.500 dólares. Sin lugar a dudas es el objeto más caro de todo mi inventario. Aquí tenéis el resto de las M4A4. Está la Simov, la Neo Noir y la Emperador son mis favoritas y además, por supuesto, tengo también alguna M4A1S, aunque no las uso hasta que evidentemente la Buffen y vaya mejor, que es la Horror, la Nightmare, esta Atomic Alloy y me parece que tengo una más que la Icarus Fell, que esta desde luego me encanta mucho la combinación que tiene. Ojalá la M4A1S vuelva a aparecer dentro del meta. Ahora vamos a hablar de las Akas, ¿vale? Porque aquí también está un objeto que vale un montonazo de dinero, que es esta Akafizer Pen, esta Traff Factory New arma que vale 3.000 pedazos de dólares. Bueno, actualmente la he tasado en 2.800 y del mundo, ¿vale? Este arma es la número 44 en cuanto a mejor floor, mejor estado. La Haul, que no lo he dicho, es la 38. He comprado armas que están en muy buen estado, como veis, no se ve absolutamente ningún rasguño y por eso mis armas tienen un valor también muy especial. Así que, en cuanto a Akas, tengo un montón, ¿vale? Porque me encanta. Es una de mis armas favoritas y hay skins que son una auténtica burrada. Como veis, tengo 11 Akas. La gran mayoría las reconoceréis. De hecho, a la Red Light la quiero poner pegatinas de la Ivy Power en un futuro, si puedo. Lo haré, aunque es algo que no me corre absolutamente prisa. Y como sabéis, esta es la arma del canal en la que tengo una Ivy Power o lo de Katowice 2014 con estas tres pegatinas también de la calavera, que han subido un montonazo de dinero. Luego os voy a comentar lo de la subida de precios porque ha sido una auténtica bestialidad. Así que, aquí tenéis las Akas. Ahora es turno de pasar a las AVPs. Evidentemente, la estaréis viendo ya ahora mismo in-game. Esta Dragon Lore que vale 2.000 dólares. Me acuerdo cuando valía 1.200 cuando bajaron los precios. Pues, por ahí van los tiros de por qué vale mi inventario tanto dinero. Aquí tenemos la Dragon Lore que la conocéis por 2.000 dólares y estas son las AVPs que tengo en mi inventario. Seguramente reconozcáis la Black Simov, que es una AVP que mucha gente no sabe por qué la tengo en lugar de la Fiel Tested. Y es que esta arma tiene más valor que una Fiel Tested en el mejor estado de todos porque, como veis, el scope es completamente negro. Por eso se le llama Black Simov. Y el estado, chicos y chicas, estamos hablando de la segunda mejor Black Simov de todo el mundo. Y bueno, también tengo la Medusa de Misswell. En este caso, el AVP está minimal wear. No la consigo Factory New porque esta arma para mí tiene un valor sentimental que no lo podría conseguir con una Factory New. Así que me voy a quedar con ella. No descarto que en un futuro compre una Factory New y siga conservando esta. Pero de momento, como digo, voy a tener esta. Vale. Ahora vamos a hablar de otro rifle que está muy de moda, que es el AUG. En este caso, el AUG Akihabara, que estáis viendo ahora mismo en pantalla, es un arma que vale 1000 dólares. Es un contrato que sale muy, muy caro y tenéis un 50%. Muy poca gente se arriesga a hacer ese tipo de contrato por el alto precio y de ahí su gran valor. Así que tenéis aquí el AUG de los Otakus y, por supuesto, tenéis el AUG Camaleón y el resto de rifles. Vale, enseñaros las Scout. Como veis, aquí tengo la Blood in the Water, la Dragonfire. En cuanto a famas, tengo la Valencia y la Mecha Industries. De Scar solo tengo una para donar, que es la Emeralda. De las Galip tengo esta Souvenir, que me encanta. La Cerberus Souvenir me parece una auténtica preciosidad. Y de SG tengo la Integrale con la Cyrex. Y por último, de GS tengo esta de aquí, bueno, el Auto Noob, por llamarlo de alguna manera, la Flux. Vale, pues ahora os voy a enseñar las pistolas, que yo creo que es de lo más interesante. En cuanto a Glocks, bueno, vais a ver que todas estas Glocks van a ser para un futuro vídeo. Pero la más importante es esta Fade, que la habéis visto un montonazo de veces en el canal. Valorada en unos 300 dólares. Y por supuesto, de USPs, tengo la Neon Noir Stratrat Factory New, Kill Confirmed Stratrat Factory New. Ambas armas valen 300 dólares. Tengo la USP Cortez, que también me encanta. Y la Souvenir Roya Blue. En cuanto a Deagles, como veis, tengo la roja, la Coder Red, que es la más cara en este momento. Junto a... Siempre se me olvida el nombre de este arma. Ahora mismo no lo recuerdo. Es ese que es de la colección de Coberson, como hice aquí. Lo siento muchísimo. Pero está en Factorinio. Es un arma que vale muchísimo. De hecho, me la firmó Guisorro, al cual le tengo muchísimo aprecio. Y la de Sel Eagle Blaze. Por contar, tengo aquí la azulita. Que, como sabéis, la perdí en un contrato y la volví a recuperar. Por ello, este nombre. Y es un arma que no cuesta tanto. Hay mucha gente que está muy equivocada. Son como unos 300 dólares. No cuestan tanto, como sabéis, entre comillas. Pero hay gente que cree que vale miles de dólares y no es así. Eso es el AK. T-150, como veis. La que más me gusta o a la que más cariño le tengo es esta de aquí. Porque es una arma muy difícil de encontrar. Que está en Factorinio. Valorada en unos 200-300 dólares. Y esta que crafté, como sabéis, en el canal. Que me quedó tremendamente bien. Y bueno, de veretas ya tenéis por aquí. De Tech-9. Poco que destacar. Esta Nuclear Threat. Que también vale 300 dólares. En Factorinio. Es un arma, como digo, muy complicada de conseguir. Y ya hemos visto. Todo de pistolas. De SMGs. Tampoco me voy a detener mucho. Esta penumenta Emerald Dragon Factory News. Sí que vale entre unos 500-600 dólares. Este es el arma más cara de SMG que tengo, sin lugar a dudas. Y P250, como veis, tengo la Danube. Es que mi favorita es de UMP. La Primal Saber, mi favorita. MP7. La Nemesis es la que más me gusta. La tengo en rotación. Y de las Mac. Bueno, esta me gusta personalmente por los stickers que pegan de puta madre. Y poquito más. MP7. Bueno, esto ya lo he enseñado. De la MP9, como sabéis, tengo la Brasil. Que este fue un contrato que me salió muy, muy mal. Porque si me hubiera salido Factory News, te hubiéramos hablando de un arma de 600 dólares. Pero como veis, 7.1 de ahí, el nombre de Brasil. Un arma que la tengo especial, cariño. Aunque me recuerda cada vez la cagada que cometí. Y bueno, de escopetas. Es que aquí no hay armas de gran valor. Simplemente le hago una rotación rápida para que veáis todo. Vale, chicos y chicas. Ahora es el turno de hablar de lo interesante. Esto ha sido mi proyecto en más de un año. Muchísimo tiempo invertido intentando encontrar los mejores cuchillos y los mejores guantes. Vale, de hecho, voy a enseñar primero combinaciones de cuchillos y guantes. Vamos a empezar, si os parece bien, por los cuchillos rubí. Vale, en este caso tengo dos guantes. Tengo los Crimson Kimono que estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Y además también tengo los Crimson Web. Vale, os voy a enseñar dos combinaciones con cada rubí. Mi rubí más caro, sin lugar a dudas, es este mariposa rubí. Que de hecho, si no me equivoco, lo tengo aquí apuntado. Es el número 19 de todo el mundo. Y vale 2.000 dólares. También tengo este Bowie, que es una auténtica locura. En flow a 0,009. Precioso. Que el Bowie no vale más de 700 dólares. De hecho, el resto de rubí, que os voy a enseñar, valen menos de 1.000 dólares todos. Hay gente que cree que los rubí sin zafiro son todos carísimos. Pero no, es solo los cuchillos más caros. Los cuchillos que a la gente le gustan más. Por último, con el otro guante, os enseño este cazador doble. El precioso, este cazador rubí. También con un flow a súper bajo, 0,007. Y por último, las dagas doble. Que es un arma que espero que corrijan el bug ese que tiene. De que cuando la sacas hace un pequeño zoom. Por eso la gente no las usa tanto. Pero a mí me gusta el cuchillo. De verdad, de corazón me gusta. Ahora vamos con el zafiro. En este caso, os voy a enseñar dos guantes. Que son los Cobalt Skulls. Que son unos guantes que me habéis recomendado mucho. Y los Pandora Box, ¿vale? Así que vamos a ello. El primer cuchillo que os voy a enseñar es el que lleváis tantos años viendo en el canal. El James Bond. Que tiene un flow a de 0,007. Por eso el nombre. Y que tiene un valor, chicos y chicas, de 2.500 dólares. Es el número 29 del mundo. Y para mí es mi cuchillo favorito. Y ojalá nunca lo venda. Aunque, como siempre digo, si llega el caso, lo haré. Luego os voy a enseñar el navaja zafiro. Que es uno de los nuevos cuchillos que ha conseguido el zafiro. Es el único, de hecho. Y la verdad que también es un cuchillo que vale menos de 1.000 dólares. Y es un cuchillo que a mí personalmente me gusta. Aunque en comentarios he visto que en Twitch que me habéis puesto a parir por este cuchillo. Vale, ahora con el otro guante. Os voy a enseñar este Falcon Knife. Un cuchillo que me ha sorprendido un montón por las animaciones. Me gusta muchísimo llevarlo. Y aquí lo tenéis con un flow a 0,007 de nuevo. Y por último, el Goodknife zafiro. Pero también en un flow de 0,009. Pues estos son mis zafiros. Y ahora vamos a los cuchillos. Sin lugar a dudas más caros. Que son los Esmeralda. Y de nuevo, os voy a enseñar dos guantes. Que son los Emerald Web y los Hydra Globes con estos guantes. ¿Vale? El primero. Lo vais a ver ahora mismo en pantalla. Carambit Emerald. Mi cuchillo más caro. 3.000 dólares. Este cuchillo es el que tiene el peor flow de todos los cuchillos que tengo. Que es 1,7%. Pero se ve francamente bien. Apenas tiene bordes. Que digáis, pues hay algún racuño. Se ve feo. Es un cuchillo que me costó un montonazo conseguir. Como digo. Y muy difícil. En buen flow. Ahora vamos con Flipknife Emerald. También un cuchillo que vale... ¿Dónde lo tengo? Por aquí. 1.300 dólares. Y este tiene un flow de 0,10. Como veis los Emerald los tengo en un flow más alto. Porque hay muy pocos y son complicados de conseguir. Muy, muy complicados. Y por último. Con el otro guante. Mi última adquisición. Que ha sido este Bayonetta Emerald. 1,4%. Que la verdad me ha costado un montonazo de conseguir en este estado. Porque hay muchísimos a 3%. Y mucho más. Pero yo quería que estuviera por lo menos entre el 1%. Y aquí está mi Bayonetta Emerald. Y por último chicos y chicas. Y ya os dejo en paz. Porque os he enseñado un monton de cosas. Estos Sport Globes. Que son unos guantes que también me habéis pedido mucho. Pero muy complicados de conseguir sin rasguños. Como veis en la parte izquierda. Se notan esos rasguños. En el dedo índice. Y en la parte derecha también. En este caso. Los guantes me costaron. Los tengo por aquí. 2.000 dólares. Es que es una burrada. Estos guantes son una puta burrada de conseguir en buen estado. Están en Minimalware por cierto. Pero bueno. Los conseguí por y para vosotros. Y los veréis un montonazo de veces en el canal. Y ya está. Ya está. 12 minutos llevo solo explicando esto. Y ahora os voy a enseñar cuánto vale mi inventario. Y por último. El número del mundo que estoy. Mi inventario chicos y chicas. Lo vais a ver a continuación. 29.559 euros. Yo creo que vale menos. Para ser honestos. Yo creo que está 30.000 dólares. Que son algo. Serían como 27.000 euros. Pero es la tasa que pone esta página. Y de hecho me han dicho que es bastante fiable. Y soy en el mundo el 103. Dado que hay mucho chino millonario por aquí. Estar en el top 100. Para mí es una auténtica burrada. Por último vamos a ver cómo ha crecido mi inventario. Y os voy a decir todo lo que ha pasado. Como veis. Bueno. Aquí fue cuando hice la primera compra de skin. Que fue unos 500 dólares. Cuando empecé con el canal. Y aquí fue cuando alcanzó 4.200 dólares. Y conseguí la Dragon Lore. Vendí todo para comprarme un mejor PC. Y hacer vídeos en el canal de mayor calidad. Y bajó a 500 dólares. Luego vais a ver un pico de la hostia. Que fue el de 27.500 dólares. Bueno. Estamos hablando de euros ahora mismo. Que fue cuando todo pegó el boom de las skins. Cuando solo había páginas de apuestas. Eso era una auténtica burrada. Las skins además valían una bestialidad. Y como sabéis hubo una explosión de la burbuja de las skins. Y bajaron un precio hasta que me quedé en 4.800 euros. Porque yo lo que hice fue básicamente vender más de la mitad de mi inventario. Enviar ese dinero a la cuenta bancaria. Porque yo siempre lo he dicho. Para mí las skins son una inversión. No es un dinero que he gastado. ¿Vale? Son un valor que si gracias a Dios crece en un futuro. Lo venderé y ganaré dinero. De hecho lo que ha pasado ahora es que las skins están más caras. Que antes de la explosión esa que hubo. Porque antes recordad que cuando explotó todo. Una Dragon Lore valía 1200 dólares. Ahora vale 2000. Antes una WP Asimov valía como 24 euros. 223 ahora vale 45. Ahora las skins han crecido un montonazo de dinero. Y como veis este empujón se ha ido dando. Hasta que en abril dije bueno voy a intentar tener el mejor inventario posible. Y ha alcanzado estos casi 30.000 euros. Así que chicos y chicas. Este es mi inventario. ¿Qué es lo que haré? Dado que el precio de las skins están aumentando una barbaridad. Gracias al mercado chino. Porque esto es gracias. Y por los chinos evidentemente. Voy a ver hasta qué valor llega. Y cuando vea que es seguro vender. Lo venderé. Evidentemente quiero este dinero en mi cuenta bancaria. Y de momento lo que voy a hacer es disfrutar de las skins. Enseñárosla en el canal. Futuras compras. Tengo intención de comprar alguno de los nuevos cuchichos. El Talon, el Usus. Y me falta uno que ahora no me acuerdo. Talon, Usus y... Talon, Usus y el que sea. Pero lo he dicho. Lo quiero Rubi o Zafiro. Son 3000 dólares. Un dinero que ahora no voy a pagar. Y voy a esperar a que bajen de precio. Porque al ser nuevos cuchillos ahora están muy caros. Pues ya está. Aquí acaba el vídeo. Espero de corazón que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado. Espero que haya sido así. Reventar el botón de like. Decirme en los comentarios si hay alguna skin en especial que queráis ver en el canal. Que aún no tenga. Y espero que los comentarios sean siempre de buen rollo. Como sabéis yo aquí no vengo a presumir de nada. Os he enseñado todo lo que he conseguido en estos años. Estamos jugando contra el seque, haciendo vídeos y poquito más. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.